Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí Rogelio Rodríguez López con ustedes. Qué bueno tenerlos de vuelta en nuestra segunda plática de películas de horror. Y en este caso vamos a hablar de un subgénero que a mí me gusta mucho, que es el subgénero de zombies. Tal vez vean o no películas de zombies, pero todo mundo conoce el concepto de zombie, ¿no? Y ese concepto y ese subgénero del horror no existiría de no haber sido por esta película de la cual vamos a hablar hoy, que se llama Night of the Living Dead. Acompáñenme y vamos a platicar un poco de ella. Se podría decir que a ciencia cierta no se sabe bien de dónde viene la palabra zombie. Se le atribuye al haitiano zombie o zombie, que significaba un cadáver que era reanimado, ya sea por brujería o por cualquier otra situación, ¿no? Principalmente por brujería, que en su cultura sería el vudú. También se le atribuye a palabras sudafricanas o del Congo, que significan lo mismo, ¿no? Un cadáver reanimado. Lo que sí es cierto es que durante la ocupación de Estados Unidos a Haití, se proyectó un poco más esta cultura del vudú y hace referencia más a la palabra zombie, ¿no? A la reanimación de cadáveres, ¿no? Eso sirvió como mucha influencia para escribir libros, para desarrollar historias en las que se hablaban de cadáveres reanimados. La primera película que existió sobre zombies se llama White Zombie, que en realidad en ese momento el concepto de zombies no era lo que ahora conocemos. En ese momento era tal cual una persona siendo reanimada por medio de magia, ¿no? Por medio de brujería. Pero tantán, nada más se trataba de eso, ¿no? El concepto de zombie que tenemos ahora vino evolucionando, y todo eso se dio gracias a la película Night of the Living Death. Hablemos un poco del contexto y la trama de la película. La película es creada por George A. Romero y coescrita por John Russo, su amigo. En ese entonces George A. Romero era un joven de 27 años que había estado trabajando en el programa de Ted Rogers, ¿no? Ahí es donde había creado, digamos, toda su experiencia. Y siempre tuvo la idea de crear sus propias historias y hacer sus propias películas. Siempre le fascinó mucho todas las películas de género de horror y todo eso, ¿no? Antes de hablar un poco sobre la trama de la película, hablemos del contexto cuando se desarrolló. La película se desarrolla en 1968. Y en Estados Unidos, durante los 60s, había un gran alboroto social, digamos, ¿no? Había un malestar por parte de la población hacia el gobierno. Había muchas cosas que decir o muchas cosas que protestar. Todo el mundo tenía algo que decir, ¿no? Existía la guerra de Vietnam, existían los movimientos sociales de igualdad, el movimiento hippie. Había mucha protesta, mucha rebeldía, digamos, por la sociedad. En los 60s, termina de estudiar George R. Romero y empieza a tener su, digamos, sus primeros proyectos trabajando detrás de la cámara. Empieza a desarrollar cápsulas y programas y cosas así con Ted Rogers, ¿no? Y de ahí se le da la idea de crear una casa productora, digamos, una compañía junto con todos sus amigos para empezar a hacer películas. La gran influencia para George R. Romero para concebir esta historia viene del libro I Am Legend de Richard Matteson de 1954, en la que se habla sobre seres sobrenaturales que llegan a la Tierra y acaban con la humanidad, en donde solamente existe un sobreviviente. Otra de las influencias que tiene de parte de la parte visual es The Tales of Man de 1951. Es una película musical en la que se ven muchos movimientos de cámara que le interesan o muchas técnicas visuales que le motivan a él intentar experimentar y hacer lo mismo en sus propias historias, ¿no? Cuando se desarrolla la historia, nunca se menciona la palabra zombies. Zombie es inexistente en la película y de hecho los seres que provocan este ataque se les llama goals, así es como los bautiza George R. Romero. Esa palabra viene del folclore árabe y significa demonios. Él lo veía más así. La historia simplemente se trata de dos hermanos que llegan a un cementerio en donde está su mamá y le llegan a rendir tributo, como todos los años, pero vienen manejando desde muy lejos, ¿no? Hablan mucho de eso, de un desplazo muy largo que les toma mucho tiempo. Y tal cual están en el cementerio es cuando se desata toda la acción, ¿no? Están jugando, el hermano está molestando un poco a la hermana y de repente son atacados por un hombre que está caminando por ahí, muy errático. La ataca ella, él la defiende y él termina inconsciente y ella se va, ¿no? Ella se termina yendo y termina en una casa. Entra a una casa en donde se resguarda y a esa casa después llega otra persona y al final empiezan a salir más personajes dentro de esa casa que están resguardados, ¿no? Y tal cual el objetivo es poder sobrevivir a ese ataque de personas caminando erráticamente y toda la conexión que tienen con lo que está pasando es por medio de las noticias en la radio o en la televisión. Es un fenómeno que se da y nadie entiende por qué están siendo atacados y simplemente tienen que sobrevivir. Adentrémonos a la producción de cómo fue filmada esta película. Como les comentaba, George R. Romero junto con sus amigos fundan una casa productora Image 10 Productions y el propósito es hacer películas. Cada quien pone $600 dólares y juntan $6,000 dólares para iniciar una película. Filman una que otra secuencia y con eso crean un pequeño reel para ir a atraer más inversionistas. Les enseñan lo que tienen y muchos inversionistas dicen, no, esto está interesante, empiezan a dar $1,000 dólares por aquí, $3,000 dólares por acá, bla, 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 y se empieza a juntar más dinero. Al final logran conseguir $114,000 dólares y siguen filmando con eso. La película, obviamente, si ahorita la comparamos con los niveles de producción que existen, pues no, no tiene mucho que ver. Pero si pensamos en ese entonces, el tipo de películas que había, cómo se hacían, con cuánto dinero, cuánto equipo, esto era una hazaña lo que estaban logrando en una especie de producción guerrilla, ¿no? En la que todo mundo hace de todo, los actores hacen también la música y efectos de sonido y los props, entre todos, ¿no? Juntaban vecinos, juntaban familiares, entre todos llevaban gente, todo se hizo en una sola casa, entonces era más fácil organizar todo ahí, pero todo mundo estaba aportando, ¿no? Incluso parte del crew y del cast usaban la casa como alojamiento, la casa en donde se filmó. Se usaba jarabe de chocolate para la sangre, digamos, eso fue un beneficio que trajo el que se filmara blanco y negro. Y la comida se daba por, gracias a un, digamos, vecino patrocinador, ¿no? Un carnicero que estaba aportando a la película con comida. Era la forma como se estaba llevando a cabo la producción y mantener los costos bajos. Pues sí tiene alguna, una pequeña deficiencia aquí y allá, porque al final de cuentas todos son muy jóvenes, siguen siendo muy ilusos en algunas partes, pero sabían exactamente lo que querían, sabían exactamente hacia dónde iban y es por eso que la película se crea de una manera muy sólida y la historia es muy sólida y causa tanta conmoción. Deciden filmarla a blanco y negro, que después de ciertas semanas empiezan a tener dudas sobre ello y dicen, tal vez deberíamos filmarla a color, porque todas las películas ya se hacían a color. Sin embargo, George A. Romero decide ser fiel a su pensamiento inicial y le funciona muy bien. La razón por la que escogen filmarla a blanco y negro es porque en ese momento las noticias que venían de la guerra o noticias que venían de otros lados seguían siendo filmadas en blanco y negro y eran las que pasaban ya sea en el cine o en la tele, ¿no? Pero eran blanco y negro. Entonces eso le dio un sentido de realismo a la película que causó toda esa conmoción y podía empatarse con las escenas que se filmaban sobre las noticias de televisión dentro de la película. Uno de los paradigmas que trajo esta película, además de todos los que vamos a hablar en un momento, fue el haber elegido como protagonista a un actor negro. En ese momento George A. Romero castea a Dwayne Jones simplemente por el hecho de haber sido el actor que mejor interpretó a su personaje. El personaje que iba a interpretar era un chofer de camión que llega a resguardarse a la casa en donde todos se están escondiendo de los goals. Sin embargo, Dwayne Jones quiere hacer unos cambios a su personaje, hacerlo un poco más estudiado, con una mejor manera de hablar, con un mayor nivel académico. Y eso es algo que se permite, que le permiten hacer y muestra el tipo de producción que es, en el que todos pueden aportar, todos pueden opinar para hacer la película aún mejor. El guión aún carecía de diálogos en ciertas partes de la película y eso hace que también otros actores tengan un poco de iniciativa y aporten un poco más. Como por ejemplo, en la parte en la que Judith Odea habla sobre cómo pierde a su hermano y simplemente hace una improvisación del momento. Hablemos ahora sobre el mensaje de la película. El mensaje principal que George A. Romero quería dar era sobre cómo se reacciona a un evento tan extraordinario como este. Critica a la sociedad como, en un hallazgo tan extraordinario, no se pueden poner de acuerdo y siguen peleando a su propio beneficio las personas. Dentro de la casa se resguardan personas que uno quiere ser el jefe, el otro también, que se escondan arriba, que se escondan abajo. No se ponen de acuerdo en nada y no se ponen de acuerdo en cómo combatir el mal común. Simplemente están buscando su propio beneficio. Después, con los años, se le fueron dando más interpretaciones a la película y eso es lo que la ha mantenido aún más vigente. Se le han atribuido mensajes políticos, se le han atribuido cómo el gobierno es incapaz de controlar un evento así y simplemente llegan a tapar el pozo. No hay una solución al problema, simplemente llegan a arrollar con todo, parejo, y borrón y cuenta nueva. Se habla incluso sobre la Guerra Fría, de cómo la radioactividad ha creado estos seres, se critica un poco los movimientos sociales, los movimientos civiles y uno de los mensajes que se le ha atribuido más es sobre el personaje de Dwayne Jones. Al ser el primer protagonista de Raza Negra, se le atribuye ese mensaje político hacia la sociedad. Si no han visto la película y no quieren enterarse, les recomiendo que se salten esta parte, pero si no, aquí va. Al final, el único personaje que sobrevive al ataque es nuestro protagonista. Y cuando llega la policía a supuestamente salvar la situación, le disparan a él, ¿no? Llegan a fulminar todo y como decías, borrón y cuenta nueva. Al momento que se le dispara y termina la película, se le atribuye ese mensaje político a la película que no era la intención de George R. Romero. Incluso él pensó en cambiar ese final y hacer que sobrevivía el personaje. Pero gracias a Dwayne Jones, él mismo peleó porque se mantuviera ese final, el final de que él mismo también muere. El mismo George R. Romero lleva la película terminada a Nueva York para presentársela a distintos distribuidores. Todos le dicen que no, excepto Continental Distributing. Ellos dicen, ok, vamos a distribuirla. En ese momento, la película seguía llamándose Night of the Flesh Eaters. Ese era el nombre original. Sin embargo, durante el proceso de estreno, deciden cambiarle el nombre a Night of the Living Death. Eso provoca que dentro del negativo de la película, se pusiera encima el nombre nuevo. Sin embargo, el nombre anterior tenía la cláusula de derechos de autor abajo y al ponerle el nombre nuevo, se tapa esa cláusula. En ese entonces, para poder tener los derechos de autor de una obra, tenía que estar estipulado dentro de la misma obra. Ahora ya no es así, ya no es necesario, pero en ese momento tenía que estar estipulado. Esto lo hace la distribuidora por error. La película se estrena y esto causa que la película se vuelva de dominio público automáticamente. Es un error que lamentablemente no pudieron remediar después. La película se estrena como cualquier otra película de horror en la matiné que se le asignaban a esas películas en ese entonces. Sale la película y empieza a causar una gran conmoción, porque incluso niños y adultos van a verla y todos no esperaban lo que estaban viendo. La MPAA es la asociación que se encarga de asignar las clasificaciones a las películas. Esa asociación no existía en ese momento. Surge semanas después y ya después de esas semanas que ya había sido estrenada la película, tienen que asignarle la clasificación y cambia la forma de estrenarlo. Sin embargo, ya había provocado esa conmoción y mucha gente quería irla a ver. La película recauda 12 millones de dólares en Estados Unidos y 18 millones de dólares a nivel mundial. Se vuelve una película muy taquillera y muy reconocida por todos. Al haberse convertido en una película de dominio público, eso provoca que muchas versiones de la película salieran en distintos formatos de VHS, DVD y Blu-ray durante la historia. Versiones de mejor calidad, de peor calidad, variantes. Se logra sacar una versión remasterizada, digamos, que es la única oficial, pero existen muchas versiones. Se pierde todo ese gran beneficio del derecho de autor. Ahora sí, hablemos del legado que nos trae esta película y cómo se crea el concepto de zombies, como lo conocemos ahora. Como les había dicho, la palabra zombie no se menciona en la película. Son goals estos seres. Y George Romero decía que estos seres venían como del infierno. Su tesis, de hecho, era cuando en el infierno esté lleno, los muertos seguirán caminando en la tierra. Esa era la tesis que él quería abarcar. Que siente que en su primera película no lo hace del todo como lo quería. Y en su secuela Dawn of the Dead es cuando intenta reinventarlo. Pero la audiencia ya había tenido una asociación con los zombies y se les empezaba a llamar así. De modo que él se rinde ante ello y decide bautizarlos como zombies. De ahí que se vuelve el padre de los zombies o el padrino del género de los zombies. Ahí es cuando surge este nuevo subgénero y este nuevo concepto de zombies al que todos estamos acostumbrados. Estos seres muertos vivientes que nos atacan en masa. Ese concepto de zombie, el muerto reanimado a base de magia, es casi abandonado por completo. Solo en algunas películas se llegó a utilizar como en The Serpent and the Rainbow de Wes Craven. Pero de ahí en fuera no, no se vuelve a usar. Después de Night of the Living Dead vienen una serie de secuelas dirigidas por George R. Romero. Como Dawn of the Dead y muchas otras incluso producidas por él o ya se empiezan a generar otras historias. Y esto lleva obviamente a un nuevo universo en el que se han desarrollado libros, cómics, películas, series de televisión. La más reciente que ha sido una de los grandes fenómenos también dentro de este mundo es The Walking Dead que ha creado su propio universo durante varios años. Videojuegos tan importantes como The Last of Us también. Muchas variantes de cómo los zombies son creados, algunos con más explicación, otros no con tanta explicación, diferentes reglas y así. Normalmente los zombies eran concebidos como estos seres que caminaban lentamente. George R. Romero estuvo siempre en contra de los zombies que corrían. Porque él decía un zombie es un cadáver reanimado. ¿Cómo puede ser tan ágil un cadáver reanimado? Pero obviamente surgen muchas variantes de estos zombies que tal vez no sean muertos reanimados sino simplemente gente infectada. Como lo es el caso de 20 Days Later. En fin, un sinfín de películas. Y así llegamos al final de este video. Espero les haya gustado. Si quieren ver la película la pueden ver en donde sea, incluso en YouTube porque es de dominio público como lo decía. Existe un remake que se hizo en los noventas que no fue muy bien recibido. Pero pues sí, en realidad la historia y el concepto de zombies existe por todos lados. Y yo siempre estaré viendo todas las películas que salgan de zombies o todas las series que salgan de zombies. Es uno de mis géneros favoritos y pues ya, no hay más que decir. Espero que les haya gustado y estén pendientes de nuestra siguiente plática. Un saludo y que estén muy bien.